Esa noche está llenada de luces, veremos el camino, ese es donde me conduce Yo quiero darte besitos en la espalda, desde arriba de tus hombros hasta esas nalgas Recorrer de arriba abajo, seguir todo el camino, no tomar atajo Así, así, con tu relajo, y vente pa' encima mami, que yo te atajo Si quieres lo hacemos suavecito, o mejor aún lo hacemos ver bonito Como tú quieras mami, yo siempre quiero, como prefieras, porque me muero Si quieres lo hacemos suavecito, o mejor aún lo hacemos ver bonito Como tú quieras mami, yo siempre quiero, como prefieras mami, es que me muero ¿Por qué te haces, girl? Si yo sé que estás caliente, pero tranquila, primero voy a follar tu mente Una buena conversación, preámbulo primero, si te imagino en cuatro mientras yo te cabro el pelo Me tienes de rodillas, yo me como eso que tienes, y si suena el teléfono, déjalo que suene Dime si te gusta de este modo, probarlo todo, piernas pa' arriba pa' que entre del todo Baby dime si te gusta así, electrizada, bajo el efecto del ecstasy Yo dentro de ti experiencia espiritual, un de amor gásmico, una causalidad Si quieres lo hacemos suavecito, o mejor aún lo hacemos ver bonito Como tú quieras mami, yo siempre quiero, como prefieras, pues que me muero Si quieres lo hacemos suavecito, o mejor aún lo hacemos ver bonito Como tú quieras mami, yo siempre quiero, como prefieras mami, es que me muero Después de discutirlo una y otra vez, a la final ella dejó el estrés Directo pa'l motel room, habitación de luz, sin tanto rodeo short y deja esa inquietud Es luna llena, lujuria, corre por tus penas, no me lo niegues, no digas que tú sientes pena Ponte cómoda, quítate la ropa, muy despacio, y muérdete la boca Tócate la nota, que a mí me provoca, baja lentamente, ya tú me entiendes No pretendo hacerte mil posiciones, solo quiero yo saciar tus intenciones Que luego en el jacuzzi vuelvas y te emociones, y en el segundo juro te haré ver constelaciones ¡Suscríbete! 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 Si quieres lo hacemos suavecito O mejor aún lo hacemos desbonito Como tú quieras mami, yo siempre quiero Como prefieras, pues que me muero Si quieres lo hacemos suavecito O mejor aún lo hacemos desbonito Como tú quieras mami, yo siempre quiero Como prefieras mami, es que me muero Como prefieras mami, yo siempre quiero Gracias por ver el video